Buena Onda Canta Y Ale, que ya van a ver los vestuarios y toda la presentación porque se va a evaluar también el desempeño escénico, vestuario, vocalización, entonación. Así que ya comenzamos esto que es Buena Onda Canta. Vamos a ver ahorita a los jurados que ya están aquí más que ansiosos. Me desplazo a el ala 2 del foro de Buena Onda. Ahora tenemos al juez de Lamaño, Lewis. ¿Cómo está en este nuevo proyecto de Buena Onda Canta? No me digas juez de Lamaño porque no comprobaron nada en mi contra. Así que yo soy un juez leal. Defiendo mi carrera como cantante y como bailarín. Estoy acreditado además. Ah bueno, ok. O sea que las fotos que están en Facebook son montaje. Montaje. No recuerdo yo haber recibido incentivos de ninguna parte. Ok. Bueno y tenemos también a Carlos Rivas alias Pajarón. ¿Qué vas a evaluar Pajarón? La verdad vamos a evaluar muchos criterios. Vamos a evaluar la vocalización. Vamos a evaluar el desempeño escénico. Y aunque me hagan esa cara niña, porque así le voy a evaluar. Bueno, vamos a dar inicio a eso que es Buena Onda Canta. Ya van a ver las fotos de las parejas en nuestro Facebook para que usted le dé like a las fotos que van a estar apareciendo en el Facebook de Buena Onda. Pero ahorita vamos a comenzar ya esta terna porque hay dos ternas en esta gala. 220 le vamos a poner. Ahorita vamos con el pop porque va a haber pop y ranchero. Vamos a comenzar con José e Irene que ya están llegando al escenario. Y vamos a ver, van a interpretar la canción de Belinda y Moderato, Muriendo Lento. A tu maullido, José. Música. Quizás no pienses ni un segundo en mí, tal vez no hay lágrimas ni miedo, tal vez no pienses ni un momento en mí, tal vez no hay alguien. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito ya, nada es igual, no, no, no. Es que el pensarte tú me hace mal. Si tú no estás, dame una razón para no morir lento Dime qué debo hacer para olvidar que alguien me escuche en el cielo Está tan roto ya mi corazón, ¿cómo le digo que es un juego? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada a quien yo amé, no, no, no Y lentamente se me va la fe Participación de José e Irene, este momento si usted ha escuchado pelea de gatos por su casa No se quedan nada lejos ellos dos, ¿qué nos puede decir Lewis de esta interpretación? Una ofensa para Belinda y Moderato, a pesar de que ellos no me gustan como cantante Todo el tiempo desafinados, nunca jugaron con las cámaras, perdidos totalmente No me gustó, la verdad no me gustó Pajarón La verdad coincido con mi compañero, perdidos en la letra totalmente José como que era gallo cantando a las 5 de la mañana No llegó a las notas, lamentablemente No vocalizó bien antes de concursar y cantar esa canción Gracias, gracias Ok, así que vamos a pedir que se vayan a cambiar Vamos a Camerinos Y ahorita llamamos a Palo Orellana y Coti Que vienen también en su versión pop de la noche Vamos a preguntarles cuáles son sus expectativas Ya es tarde Ya es tarde, ya no pueden cantar Ya ni modo, cantá hijo Prévete a nosotros Bueno, vamos con esta versión de Julián Blanco, salvadoreño Y Coti, ¿cachai? Y la letra dijo que era Quizás no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el espíritu Quiero morirme de nuevo en tu pecho Y después me despierto en tus besos Tu creche sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaremos unidos Sabes que me saco tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgado en tus manos Te envío poemas de mil puño y letra Te envío canciones de cuatro y treinta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes que tengas presente Bueno, ahí teníamos la participación Si usted se había preguntado Cómo pelean dos delfines bajo el agua Hoy ya escucharon Vamos a ver qué piensa Nuestro decepcionado jurado Lewis Voy a corregir algo que dije en la pareja anterior Estuvieron perfectos Porque estos estuvieron peor todavía Algo importante Nosotros somos Estamos en un concurso serio Debemos de tomar mayor responsabilidad Y dejar de jugar al momento de estar cantando Pesio Pajarón La verdad le he prestado más atención a mi Twitter Que a esta presentación Porque ha sido un asco No puedo decir más Cachi por favor si puedes poner el sonido De ush que asco Algo así Algo así ha sido esto ¿Cuál es su Twitter? Arroba Pajarón Juvenil Lo puedo seguir Gracias por favor Bueno, ahí teníamos la participación De Coti Que le acaban de migración Pedir que regrese Dicen a su país Con esta interpretación Pero ahora vamos Nada menos que Con Con Frozen En versión Dos coras Tenemos nada menos que Al Gordo Y a Ale Que vienen a cantar una canción Inspiradora Y se quedan con ellos Con esta versión de Libre Soy En el escritorio está Por favor Búsquenla No hay que estar Pagando la vergüenza Ahorita Por favor Por favor Háblenle más a la cámara Para que puedan ver El lindo maquillaje No puedo permitir eso Yo tengo una pregunta A los jueces ¿Puedo cantar otra Interpretar otra canción? No Porque ya están las canciones O ya está pues ¿No está? No Ya está ahí En la computadora Así que se va a tener que esperar Vamos a ir a una pausa Mientras Para que vean Que este programa es en vivo Las votaciones han saturado Pero vamos a pausa Y después vemos A la versión de Frozen De dos coras Ay, mi hija La nieve pinta la montaña No hay hueás No hay hueás En soledad Un reino Y la reina vive en mí El viento ruge Hay tormenta En mi interior Una tempestad Que en mi salió Wow Fantastic baby Crack candy No dejes de Buena chica Tú siempre Debe ser No es abrir Tu corazón Pues ya Pues ya se abrió Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre al fin Que nada más No me importa ya Libre soy Libre soy El corazón Que el frío es también parte de mí Bueno Ahí veíamos Esta interpretación Del gordo y Ale Que acabamos de ver en pop Vamos a ver qué piensan Los jurados Una pobre versión De la bella y la bestia Para la Para la próxima Armando 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 Para la próxima Usa top Solamente Ahí podíamos ver Por qué Alejandra no entró al casting De Ana Montana La verdad es que Ya hasta Estoy pensando Por qué entró a este casting Pero Tuvimos un problema Que creo que Por las luces A Frozen Se le está cayendo la piel No sé si es por eso Se está derritiendo Se está derritiendo Se está derritiendo Frozen La verdad Totalmente Descoordinados Descuadrados Ella cantaba una cosa Él cantaba otra En la mañanita Y ella cantaba A saber que Alejandra que regrese Al paseo del Carmen Bueno Gracias Ahora vamos a pasar Rápidamente con Irene y José En la versión ranchera Así que Vamos con La segunda terna De esta Gala Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido Como un quejido Que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va Que se le va El infinito Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ahí veíamos esta interpretación De el pony Y la yegua Vamos rápidamente Con esta canción Comprobé de que José Tiene buena la garganta Solamente Pajaron La verdad Así Con esta canción Comprobamos que los maestros Papito ha hecho Un buen trabajo Por eso vemos Que no los dejan Entrar en el trovador Rápidamente Vamos a pasar A Coti Y al palo Porque vamos corriendo Con esta gala Y rápidamente Pasen por favor Al set Y música Coti El micro El micro Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar 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 Y llorar Todos Todos Llorar Y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono Ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¿Verdad de Dios que sí? ¿Y qué pasó? Bueno Se nos fue hasta la computadora De los grandes afinados que están Pero Lewis ¿Qué piensas? Así como dice la canción Yo sé bien que estoy afuera Ustedes saben que Están fuera del concurso Gracias por participar Y fuera de la empresa también Pajarón Al igual así como dice la canción Llorar y llorar Pasamos toda la canción Pero de la risa Gracias Pueden pasar a Camerino Vamos con El Gordo y Ale Que van a cerrar Esta gala 220 De Buena Onda Canta Y nos vamos con esta versión Del Cipitío Mezclado con Pedro Infante Gracias 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 a todo el jurado Estamos contentos de estar acá Esta tarde Espectacular Con mi compañera Alejandra Que viva el fútbol Que viva el fil Porque ya está en segunda división Y dice Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Y te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con ella y contigo Ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos No te puedo olvidar el pasado No te aferres Bueno ahí teníamos una mala Mal vestuario parecido a Guasón En la última de Batman ¿Qué pensás de esa interpretación? Me acaban de informar Como el Dibes Juárez Estaba en un hospital Que se le acaba de pagar el corazón Con esa interpretación Cayó en coma Cayó en coma A los femeninos le sale bien natural Armando Se le nota Pajarón La verdad es que Ha sido una buena interpretación La comunidad Te está clamando allá afuera Solo eso puede ser Bueno vamos a hacer pasar A todas las parejas Muchísimas gracias Porque el jurado va a deliberar Y va a decirnos quién Va a ser el ganador De esta gala 220 Expectativas Y recuerden que son más galas Así que ustedes pueden votar En el Facebook Por las diferentes Este Fotos De los concursantes Estamos viendo una foto Ahí no sabemos si es montaje o qué Que es uno de los participantes De Frozen Es montaje Esa era Frozen Pero no era vos No de ninguna manera Otra vez La gente Gracias al Foro Show La gente está intentando Decir que yo estoy haciendo trampa Con Lewis El jurado Y es mentira eso Esa es otra persona No soy yo Es Frozen Gabal y ese es otro programa Ese programa se llamaba Chivísimo Y ya no existe Ok Salud a Sven ¿Qué expectativas tenés? Pues... Gracias Coti Gracias Ya nos vamos con el pal Ya Bueno tenemos un minuto Así que mañana Mañana vamos a conocer Quién es la pareja ganadora Así que no se vaya a perder Ya Pero una pregunta ¿Cómo va a ser la votación? Sí Bueno ¿Ya quieren? Va ¿Quién gana la primera bala? Rapidito Rapidito No lo voy a decir yo Que lo diga mi compañero José e Irene Ey ¿Y por qué? Trampa Bueno mañana se escogen los otros géneros Eso es mentira Eso es mentira Que yo decía la producción Que eso es mentira Mañana se escogen los otros dos géneros Creo que se viene inglés Así que vamos a cantar en inglés Ven pa' dentro Maldito alcohol ¡Cállese la boca!